Bueno, estimados colegas, buenas tardes. En este penúltimo jueves minero del año, es para mí un agrado actuar de moderador y presentar al doctor Marco Alfaro, Sirón Valle, quien en esta jornada expondrá el tema evaluación de yacimientos, desafíos, aciertos y desviaciones. Antes de cederle la palabra a Marco, me permitirá hacer una breve reseña de su currículo profesional. Es ingeniero civil de minas e ingeniero matemático de la Universidad de Chile. Además, es doctor en ciencias y técnicas mineras de la Escuela de Minas de París. Ha sido investigador en el Centro de Geoestadística de la Escuela de Minas de París y además profesor de la Escuela de Minas de Madrid. En el plano académico, ha sido director de la carrera de Ingeniería Civil de Minas en las universidades de Chile, Católica del Paraíso y Central, donde en esta última además fue jefe de geología. En su larga trayectoria académica, ha sido profesor de más de 1.500 estudiantes. Una buena dosis. En el plano de la industria y consultoría, fue superintendente de reserva de la Dirección Chingamata, ingeniero senior en metal y consultores, en BHP, SRK y Modular Mind Systems. Además, fue gerente corporativo de reservas en Chamana Gold y jefe de grandes proyectos del CERNA Geomino. En la actualidad es consultor en el área de recursos y reservas mineras y profesor del Magisterio de Geología Económica en la Universidad de Concepción y Católica del Norte. Bueno, Marco, espero no haber sido muy mezquino con tu amplio currículo. Quiero agregar además que tu gran experiencia y dedicación a la geostadística te sitúa como uno de los profesionales más destacados en este tema, tanto a nivel nacional como internacional. Por favor, Marco, sin agregar más, te escuchamos. Gracias, Federino. A mí me pareció bastante buena su presentación. Bien, en primer lugar, agradecer la presencia y además la invitación para compartir un tiempo hablando de estos temas, que son temas que a mi juicio son muy interesantes, pero poco estudiados. Entonces, el temario, vamos a ver una pequeña introducción, vamos a hablar sobre el método geostadístico, por ejemplo, que el Soldado y Algarrobo son minas históricas con respecto a este método, el modelo geológico, que una mina conocía con su geología. Bueno, los aciertos voy a hablar inmediatamente. Esta es una mina de oro en Argentina en la cual se hizo una evaluación aplicando una serie de condiciones muy extrañas que llevaron a subir la ley de 2,6 y yo llegué y apliqué la fórmula clásica sin tener que hacer nada raro, ¿ya? Y llegué a 1,48, se armó un tremendo escándalo, que eso era lo real. Bueno, hubo que esperar un par de años, pasó el tiempo y la ley salió unos 50 gramos por tonelada. Esos son aciertos y desviaciones. ¿Cuáles son los desafíos y cuáles son las conclusiones? Entonces, yo voy a hacer una presentación didáctica y dialéctica, entendiendo por didáctica el arte de enseñar y por dialéctica el arte de razonar correctamente. Entonces, lo hago de esta manera porque así no voy a hablar de ninguna ecuación. Cuando he visto a mis colegas, todos presentan ecuaciones y todos quedan a veces un poco colgados. Todo lo voy a presentar de modo que todos tratemos de entender y lleno de dibujo porque uno de mis hobbies es el dibujo. Lo más importante en una empresa minera son sus modelos de bloque. Aquí está donde está la plata, la plata de una minera está en el modelo bloque. En todos estos paralelepípedos de aquí está toda la plata porque es lo que se va a explotar, ¿ya? En esta mina que tiene tres unidades geológicas. Podríamos decir que esta parte es de óxido, esta amarilla es de mixta, por ejemplo, y esta otra es de sulfuro. Entonces, aquí hay un modelo de bloques. Como ahora existen los métodos de computación en él, le puedo pedir todo al computador, ¿eh? Yo le puedo pedir que el computador me haga bloques que son de tamaño variable. Y aquí tenemos tres unidades geológicas en las cuales los bloques de la unidad 1 son rectángulos, pueden ser cualquier cosa. Pero esto tiene varias dificultades. Una dificultad es que los bloques más chicos, ¿ya? Son difíciles de trabajar porque va a crear archivos gigantescos. Hay que grabar en un computador los centros de gravedad de todos los bloques. Y a veces la gente es tan purista que toma bloques de 50 centímetros, lo visto, y otros de 25 centímetros. Que eso no lo puede sacar un minero, ni siquiera un pirquinero podría sacar eso, ¿ya? Entonces, pero posteriormente va a venir el planificador minero que está acá y es el que administra los bloques, los que van a plantas, los que van a botadero, los que van a stock, etcétera, ¿ya? Y cuál es el pit final y toda la cosa. Aquí está el amigo y colega Federico, Severino, digo, Severino. Y él necesita bloques de tamaño contanto. Entonces, igual aquí, ¿ya? Hacen esto y después rebloquean pensando de que es mejor eso. Y en realidad, si yo tomo bloques grandes de partida, es lo mismo que tomar bloques pequeños y después rebloquear, porque el método geostadístico es lineal. Entonces, da exactamente lo mismo tomar bloques grandes y bloques chinos. Para la estimación, para los que son nuevos en este tema, se usa siempre un radio o un elipsoido, a veces de búsqueda, porque las bases mineras, por ejemplo, las bases de la tornaura, son muy grandes. Entonces, el cálculo sería muy largo. Entonces, se restringe a un radio de búsqueda para mayor velocidad. Hablemos del modelo geológico y aquí llegamos a un problema complicado. Una unidad geológica es una formación que define cuerpos de rocas caracterizados por propiedades comunes. Y esa sería una definición no muy buena. El modelamiento geológico asigna a cada bloque la unidad geológica que lo contiene. Entonces, aquí tenemos un modelo bloque. Aquí se pone un modelo bloque sobre el cual tuve que trabajar. De una mina que no nombro. Y es un modelo molibdeno porque, veamos, un modelo molibdeno o de arsénico, algo que no es trivial. En algunas minas yo he visto que usan el modelo del cobre para el molibdeno, lo cual no es correcto, pero esta mina tenía un modelo para el molibdeno. Y aquí está en azul una unidad, en verde otra unidad y en rojo una unidad. Entonces, esta mina usaba lo que se llama frontera dura. Es decir, este bloque que está en azul solo usa datos que están en la zona azul. Igual este que está en verde solo usa datos en la zona verde. Y este que está en rojo son solo datos que están en la zona roja. No usa datos azul ni verde. Solo eso. Bueno, ¿cómo se designan los límites en la frontera? Debería ser la naturaleza, dado que geología está a cargo de esto. Pero en esta mina lo designaron por rangos de ley. Alguien definió un rango, por ejemplo, 001. Entre 0 y 001% de molibdeno es azul, por ejemplo. Entre 001 y 002 es verde, etc. Pero totalmente arbitrario, el 001 y el 002 totalmente arbitrario. Entonces llego y digo, bueno, voy a comparar las leyes de estos bloques que están aquí con las leyes de los pozos de tronadura de zonas explotadas. Entonces tomé zona explotada en que tenía la ley del modelo y la ley de los bloques y aquí está el desastre. Esto debería quedar una recta que va creciendo como I igual a X. Esto es una mina reala, conocida, muy conocida, muy cerca de aquí de Santiago. Entonces estos puntos que deberían estar, por ejemplo, aquí voy a ir a ese punto que está ahí. Ese tiene más de 0,3, ¿cierto? Porque molibdeno de los pozos da 0,3. El promedio de los pozos dentro del bloque, ¿ya? 0,3, pero acá no llega a 0,15. ¿Ya? En ley del modelo. O sea, el modelo decía 0,10 y la realidad dio ese otro número. Entonces, un desastre. Además, la ley media del modelo era 0,0,75 y la ley media de los pozos de tronadura 0,0,96. O sea, son leyes bajas de molibdeno, ¿eh? A veces las miren en PPM, pero estas están en porción. De todas maneras, es algo que no debe ser, ¿ya? Y nadie nunca ha visto a alguien que se preocupe de esas diferencias. Y aquí tengo un número, dice error cuadrático medio, que se llama también en otras partes error de laboratorio, porque este programa que tengo aquí se usa para comparar dos laboratorios, ¿ya? Entonces aquí pongo laboratorio A y aquí pongo laboratorio B y deberían ir en la recta igual X, ¿ya? Entonces, estos errores laboratorios son del 3%, pero esto es del 134%. O sea, entre el modelo que se hizo con sondajes, al explotarlo, que se promediaron los pozos de tronadura, hay un 134% de error, o sea, gigantesco. Pero nadie dice nada. Si hacemos el arsénico, los errores del arsénico son también gigantes. Entonces, el criterio que se usó para el modelo geológico, ¿ya? Es arbitrario y no usa la geología. Entonces, uno se hace enemigo porque llega ahí y dice, este modelo no es geológico, ¿ya? Es un modelo que alguien definió rangos, y esos rangos arbitrarios, por supuesto, son los que definen el modelo y además de todo, además se usaron fronteras duras, o sea, este bloque no comparte datos que estén en la zona verde o en la zona roja, ¿ya? O sea que eso quiere decir que la frontera está totalmente conocida y que esto no hay nada de imaginación, ¿ya? Cuando esto lo genera un software, y los software a veces son muy mentirosos, yo lo he comprobado, ¿ya? Fronteras duras y fronteras blandas. Se dice que se usan fronteras duras cuando la estimación de un bloque, perteneciente a una cierta unidad, utiliza exclusivamente datos de la misma unidad, ¿ya? Si se traspasan las unidades, se dice que se usan fronteras blandas. A veces en algunos autores le llaman fronteras suaves. Entonces aquí tenemos un modelo de bloques con su geología, que es una mina muy conocida, Gabriela Mistral, que antes se llamaba Gaby. Y aquí abajo tiene dos satélites, uno se llama Lucy, ¿ya? Y lo otro también tiene un nombre de mujer, ¿ya? No recuerdo exactamente cómo es, ¿ya? Entonces, bueno, aquí está Gabriela Mistral, y se ve el modelo geológico que es extremadamente complicado. Y yo recuerdo cuando seguí el curso de geología económica, cuando Néstor Flores, él me dijo, si usted mira un modelo geológico, no se tienen que ver los sondajes en el modelo. Entonces aquí están los sondajes del mismo banco que está allá. Entonces miro esta zona acá a este lado, llamémoslo este, ¿ya? Y aquí vemos en lo mismo el lado oeste de una complejidad tremenda. Veamos el sector lagarto, por lo que conocen la mina Gaby. Voy al sector lagarto, no hay nada. A esto está todo inferido, entre paréntesis, ¿ya? Y que simple es el modelo geológico. Entonces nos está cumpliendo, ya sin ser geólogo, ya tengo mis dudas de este modelo actual en esta mina. La gran mayoría de las minas chilenas aplican fronteras duras sin ningún análisis. Entonces yo me pregunté, ¿cuáles son las condiciones para aplicar fronteras duras? Porque se las pedí a mis colegas geólogos y nadie me dio una respuesta. Entonces yo dije, yo las voy a elaborar. Primero, como yo trabajé en Chucky, conocía bien que había dos alteraciones, la potásica y la propilítica, en que la potásica, todas las leyes, eran muy buenas, todas sobre uno, o cercano a uno. Y la propilítica era de la mitad, 05. Entonces, si tenemos que interpolar ese punto, y tenemos una frontera, y ese punto está al lado de la alteración propilítica, evidentemente que su ley tiene que ser del orden de 05, como dice ahí abajo, ¿cierto? No puedo usar estos datos para estimar ese punto. Pero ojo, esta frontera, ¿de dónde salió? Ah, estimada. ¿Qué pasaría si la frontera fuera esta otra? Si la frontera fuera esta otra, el punto X0, está al otro lado. Entonces, debería ser una ley del orden de 1. ¿Ya? Esta frontera no es la real tampoco, es una estimación. ¿Ya? Y hay un software, ¿ya? Que uno aprieta un botón y te sale el modelo geológico, y hay que meterle esa frontera. Entonces, esa frontera para mí es el gran problema, porque las mallas de los porfiri coppers chilenos son del orden de 60, 70, y en algunos casos 100 metros. Y en 100 metros pueden pasar muchas cosas. Ahora, supongamos que en el mejor de los casos, yo conozco la frontera. ¿Ya? Y en este caso, esta frontera que está aquí, es dura, como dice. ¿Ya? Está allí. Pero las leyes tienen relaciones. Si yo hago una línea y lo voy muestrando, se ve que van degradándose las leyes desde la propia ilítica a la otra alteración. Entonces, aquí no estoy autorizado a decir que estos datos no los puedo usar, porque hay una dependencia de las leyes de... de las leyes de una unidad a las de la otra unidad. Entonces, no puedo usar frontera dura. Entonces, la frontera dura tiene que usarse cuando hay una discontinuidad geológica. Y esa discontinuidad geológica es tal que las leyes son independientes de un lado a otro. Entonces, aquí está el teorema que nadie me lo ha rechazado. Se lo he mostrado a todos mis amigos geológicos. Las fronteras duras están justificadas cuando se tiene una discontinuidad geológica. Es decir, las leyes son independientes de una unidad a otra y la frontera es perfectamente conocida. De acuerdo a todos esos dibujos que hice, tiene que ser así. Yo solo lo puedo usar cuando son independientes y la frontera es perfectamente conocida. Entonces, hay una forma de ver si los datos son independientes. Aquí tenemos dos unidades en una cierta mina. Una está en la unidad celeste, la ley, y la ley Z está en la unidad verde. Tomo a una cierta distancia, por supuesto, y las comparo. Y ahí veo si son independientes o no. Y así comienzo a comparar muchas y ahí veo si son independientes o independientes. Pocos hacen ese análisis. Es un análisis de independencia. Si hay dependencia, evidentemente, si tengo un bloque en la zona celeste, tiene que usar datos que están en la zona verde. Entonces, cuando se usan fronteras duras, ¿y por qué me refiero tanto a las fronteras duras? Porque sin excepción, todas las minas grandes de Chile usan fronteras duras. Sin justificación, se genera una discontinuidad entre las unidades supuestas. Aquí me autorizaron a publicarlo, así que son datos reales, de la mina Los Pelambres, pero es Los Pelambres antiguo cuando Los Pelambres era subterráneo. Entonces aquí tenemos unos bloques en un perfil, ¿ya? Y ellos tenían una ley mágica que es 05. ¿Por qué 05? Porque a alguien se le ocurrió 05. Porque si le hubiera ocurrido 04, hubiera sido otra cosa. Entonces llegan hacia el siguiente trabajo. Se aíslan todos los sondajes en esta sección cuyas leyes son mayores con 05. Se hace un borde y ese borde se estima exclusivamente con los datos mayores que 05. Pero si hay aquí este 042, ellos lo llaman un volantín. Este volantín que es un dato aislado o podía ser un dato entonces aquí lo dejan afuera y dicen este es un caballo o piedra y no lo incluyen en la zona amarilla. Entonces el dato de ley baja que está en esta zona también es excluido el cálculo. Entonces la zona amarilla la estima solamente con leyes por definición mayores que 05. Y la zona restante la estima con leyes inferiores a 05. ¿Qué pasa? ¿Ya? Que las leyes de 05 desaparecen. Vamos viendo este borde. El borde debería ser cercano a 05, ¿cierto? Tanto de un lado aquí debería ser 049, 048 ¿Ya? Y dentro del borde debería ser del orden 05. ¿Ya? Entonces levantó la ley de adentro y bajó la de afuera. ¿Ya? Y después desapareció la de 05. Entonces les cuento que hace 6 meses estuve en una mina grande, grande chilena entonces hago el histograma del modelo y el histograma del modelo tiene este comportamiento y miro porque siempre me comparo con pozotronaura los pozotronaura tenían un comportamiento sin ese hoyo ahí llamemos hoyo esa parte. ¿Y qué pasa? Es que justamente es que esta ley que hay aquí a no es que para separar dos unidades geológicas ¿Y con qué criterios separan las unidades geológicas? Con la ley si la ley es mayor que un cierto valor nosotros la llamamos tal la unidad y si es menor que cierto valor la llamamos otra unidad. Entonces justamente tenían eso y yo le dije otro problema con la gente de esa mina esto no es un modelo geológico esto que está acá no lo es. Este cambio abrupto que está aquí lo comprobamos en la mina subterránea por la mina subterránea tú puedes ir a galería y tomar muestras de canaleta y cosas y ver y no existe esta discontinuidad que se crea que es totalmente arbitraria y el problema es que crean en algunas minas de oro para cubrirse de ciertos problemas al volantín le ponen un cero y después viene el que va a diseñar el caserón y me dice oye por favor para callado ¿por qué no le pones una ley a este bloque? porque resulta que el caserón me toma ese bloque si le pongo cero me castigo mucho entonces problemas con los modelos geológicos entonces los que usan este método lo justifican porque existe un cambio abrupto en las leyes de ambas unidades entonces aquí yo tengo un ejemplo si me dicen toda la zona amarilla es uno y toda la zona blanca es cero y acá está el bloque contiguo este tiene un uno adentro entonces lo tiene acá entonces con estos nueve datos estimar la proporción de amarillo acá y la proporción de amarillo acá evidentemente que este dato está en la unidad geológica blanca y este dato rojo está en la unidad geológica amarilla y yo no debería mezclarlo porque hay un cambio abrupto voy de cero a uno allá entonces no lo uso entonces lo preguntaba a los mismos que defendían los otros y aquí ya no tienen el argumento murió ya de usar la frontera dura ya no se puede usar ya entonces aquí se usa por supuesto usando los datos afuera yo llego a la conclusión por ejemplo eso influye ya y baja la ley a cero dos o sea el porcentaje de amarillo es un veinte por ciento y en este otro si yo usara fronteras duras ya no podría hacer nada pero al usar los datos afuera llego a la conclusión que este no es uno sino que usando estos ceros estos cuatro ceros que hay afuera cinco llego a que este cero siete entonces los cambios abruptos no justifican las fronteras duras ya es como si voy caminando y encuentro un precipicio y el que está interpolando la topografía usa el borde del precipicio no usa los datos que van abajo o sea todos lo usan lo he preguntado ya otras prácticas incorrectas en el uso del método geostalístico todas las minas sin excepción de chiles grandes usan las pasadas el correlograma el máximo de compósitos por sondaje y los optantes ninguna de ellas ha sido inventado no aparecen en algún libro geostalístico no ha sido inventado por los geostalísticos estos están en los software disponibles entonces hay un software que saca las pasadas y después el software vecino la saca y más encima mejorada ya el correlograma es una herramienta todos los que estudiaron geostalística oyeron hablar del variograma pero ellos lo reemplazan por otra herramienta que se llama el correlograma que dicen que es mejor el máximo de compósitos por sondaje también y los optantes que tiene que ver la naturaleza con los optantes lo vamos a ver más tarde ¿cuál es el resultado ese? llego a auditar una mina hace como un año más o menos entonces usaron todo estos enchulamientos las pasadas el correlograma el máximo compósito del sondaje y los optantes y se pusieron a apretar botones y así quedó un perfil de esta mina y esta mina es bastante grande porque en algún momento perteneció a coelco y yo llegué tomé esto como yo soy autor de un software entonces me es muy fácil tomar una base de datos y aplicarla entonces apliqué solamente el borde donde estaba esta mina y sin enchular llegué a ese modelo ese modelo es coherente con un cobre porfírico yo nunca he visto un perfil real digamos porque este es un perfil estimado real de un cobre porfírico en que hubieran todas estas terrazas entonces yo le puse efecto panqueque y me dijeron sema beneo y le pusimos efecto de estrato porque fui de los primeros en encontrar este efecto y ponerlo entonces lo que ponen todas estas cosas dicen que todas estas cosas las hacen para que el crillado funcione mejor el método crillin que le llaman funcione mejor y no desparraman las leyes pero aquí se ve que las desparramó eso hay desparramos de leyes comparado con sin enchular resulta que después comparé el pit final construido con esto con el pit final construido con esto otro y hay tres años o sea la mina tenía que cerrar tres años antes con ese modelo entonces produce circunstancias catastróficas el cuco de la dilución la intuición mala consejera según mi amigo Pierre G quien paz descanse ya entonces la intuición dice que si el radio de búsqueda es grande se diluyen las leyes luego hay que usar radio de búsqueda pequeños y ojalá con pocos datos dentro del radio algunos recomiendan ocho y si caen más por ejemplo quince usa los ocho más cercanos entonces siempre van a usar ocho datos para estimar un bloque tridimensional ¿por qué ocho? me dicen la justificación es porque la esfera tiene ocho octantes ¿y qué tiene que ver los ocho octantes con la geología? y ahí ya la explicación ya se acabó es geométrica entonces yo ahora voy a hacer un experimento y voy a correr un programa no puedo cierra la pantalla Marco deja compartir claro deja compartir ahí sí ya y ahora vuelvo a compartir claro con el programa porque necesito sí ahora comparte con el programa ya ah no de nuevo ¿vasó lo mismo? sí de nuevo cabe 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 deja compartir ya ¿ahora qué hago? ahora comparto en pantalla y buscas el programa busco el programa en el compartir pantalla primero juez Minero crinjeado como yo hago los programas hago programas que los hago correr dos veces ah me disculpo esto no lo ensayé entonces aquí hay unos datos que son de una mina de de fierro no sé si ven eso ¿lo ven? no tienes que descompartir pantalla y cuando vuelvas a compartir pantalla partes inmediatamente con el programa de los crinjes ¿dejo compartir? claro ¿compartir? sí y ahora busca el programa que quieres mostrar ahí está ¿lo ven? sí hay unos números ahí ¿ven una cosa roja o no? no eso todavía no se ve ¿se ve que está pintando rojo y verde? no deja de compartir compartir aquí está y nos salió ese dibujo ahí sí salió el dibujo ¿salió el dibujo? sí o no ya entonces aquí se usó el concepto voy a poner una grilla no sé si vieron la grilla y voy a poner por ejemplo el concepto de radio dice que el radio es de 30 metros los bloques son de 10 entonces me voy a poner en este bloque es más bueno hay que tener un buen pulso y ahí está entonces es el radio de 30 cuando va a estimar la ley de ese bloque que lo puse el pulsón en el centro busca todos aquellos entonces yo dije si en vez de 30 metros le pongo un número grande por ejemplo un kilómetro entonces había una geóloga en el curso porque esto lo dice en Yamana que me dijo profesor por favor no lo haga porque se va a diluir en el cartón de las leyes iguales ¿ya? entonces lo corro y lo voy a poner aquí que hago un cálculo rápido el cálculo es rápido pero mucho más lento cuando está con este zoom ¿ya? entonces ahí está calculando las leyes de los bloques pero para calcular las leyes de los bloques usa todos los datos ¿ya? esa es la diferencia todos los datos los usa ¿ya? entonces vamos viendo que está poniendo exactamente las mismas leyes con un radio de 30 ¿ya? quiere decir que el método es el que se encarga de decir cuál vale y cuál no vale porque si yo uso como dice a la izquierda los que están acá quiere decir que esos no valen para estimar este bloque ¿cierto? no se usa lo cual es más o menos correcto pero mejor que el método decida no yo porque el ser humano a veces está buscando subir las leyes levantar las leyes entonces mejor que usar algo como lo que está sucediendo a la derecha no estoy usando ningún radio porque si uso un radio chico y hay un bloque que tiene adentro una ley de 5% entonces me voy a quedar ese bloque con una ley alta entonces ¿qué está pasando? de que me está dando exactamente lo mismo evidentemente que aquí al final hay bloques que no se van a estimar porque el radio de 30 no da ¿se fijan? el radio de 30 no encuentra son sondajes para estimar entonces al final va a ser diferente en esta zona porque claro no hay data entonces aquí va a poner colores rojos colores verdes etcétera porque lo que se llama el crillado completo lo estima entonces quiere decir que esto es mejor así porque hay menos intervención humana ahora que hay mucho fraude en la ley es mejor que el ser humano intervenga lo mínimo y sea todo reproducible entonces si damos la ley de corte es .83 y aquí digo .82 y hasta lo que decía la chica que iban a salir más leyes rojas salieron menos que cuando se el radio entonces el cuco el alisado no existe y voy a hacer un último un último ejemplo con esto para agotarlo voy a poner los 30 metros y voy a correrlo entonces esto para mostrar lo siguiente en vez de 16 líneas voy a usar el doble 32 y en vez de 24 columnas voy a usar el doble 48 columnas y los lados de bloque los voy a cambiar evidentemente a 5 por 5 5 por 5 aquí corro lo que tenía antes y ahora calculo entonces ahora los bloques van a ser más chicos entonces le digo corra entonces ahí está haciendo la estimación pero con bloques más chicos entonces ahora las minas como existe el software utilizan bloques más chicos yo he visto por ejemplo minas grandes grandes que están en el más min exponiendo trabajo porque el más min es minería masiva en que han tomado bloques de 10 centímetros por 10 centímetros y después rebloquean porque al final Severino Movena le va a pedir para hacer la planificación de la mina le va a pedir que le entreguen bloques de tamaño constante porque el bloque tiene que tener una significación tecnológica una unidad básica de cálculo que le llaman o de cubicación etc bueno ¿qué pasó aquí? claro que no puede ser igual pero la ley media es .83 y la ley media de los rojos es .83 hay 580 bloques pero aquí hay 145 pero estos son 4 de esto y uno de estos entonces multipliquemos por 4 esto 4 por 5 20 4 por 416 2 18 y 4 por 1 4 1 5 580 o sea quiere decir que el rebloqueo cuando uno criega perfecto ¿por qué? porque el criegao es perfecto es lineal perdón no es que sea perfecto es lineal y ahora me pasó un problema que al irme el programa espero que ahora tengo que hacer el 8 es muy importante que logre hacer el 8 que ya unis 8 no ahí estás en la pantalla general Marco ya es que dejo compartir compartir pantalla y buscas ahora tu programa lo ven no tienes que hacer ejecutarlo antes de compartir pantalla ya entonces deja compartir pantalla ¿cómo lo voy a ejecutar antes de compartir pantalla si no me sale? pero no cuando esté corriendo ahí compartes pantalla ah ya entonces ahora voy a hacerlo de acuerdo a tu instrucción aquí está ahí lo che a correr ahí está corriendo bien ¿lo ven? sí perfecto ah perfecto ya entonces lo voy a poner cálculo rápido y ahí salió bien aquí está otra cosa que todo el mundo lo usa como loco que se llama el elipsoide yo digo ¿qué relación? estas cuestiones parecen anchillas no el elipsoide pero bueno ¿qué relación tendrá? entonces bueno lo que pasa es que para buscar por ejemplo hacer la grilla para buscar lo que usa pongamos este ¿qué relación? en ese bloque usa una búsqueda que es elíptica y orientada evidentemente está bien orientada entonces justamente este encontró que encontró ese dato que es malo pero encontró unos datos buenos acá y ese que es malo entonces el bueno estaba más cerca que el centro de grada de bloque y le dio ley roja y así por eso entonces esto es el ¿qué pasaría? y no voy a tratar de seguir haciendo trucos porque a lo mejor no me lo voy a aguantar lo voy a hacer aquí mismo que yo lo mismo guárdense una imagen de esto por favor ¿ya? esto mismo lo voy a hacer pero voy a ponerle un radio infinito o sea de 10 kilómetros ¿ya? y voy a correr el problema entonces evidentemente que no me da lo mismo pero el radio ahora es infinito y me dio la forma del cuerpo y hacia acá no me dio y dice claro porque hacia acá si yo uso todas las datos si yo lo estoy limitando a un elipsoide no estoy usando estos que son malos y estos que son malos acá etcétera y estoy usando estos de acá que son buenos nomás en el elipsoide que tenían antes que aquí estaba bueno por ahí ¿ya? entonces estoy usando estos datos buenos ese malo y esos dos malos pero están más cerca a los buenos entonces ¿ya? pero no no toma en cuenta que todo este este nivel es de datos malos entonces es mucho mejor usar un radio infinito pero entonces no estoy usando un elipsoide estoy cometiendo un pecado al no usar el elipsoide porque todos tienen en la intuición de que el que guía la cosa es el elipsoide y no es así ahora mi problema es hacer encontrar el powerpoint entonces lo voy a correr ok bueno está el powerpoint abre primero la ventana de powerpoint y enseguida compartes a ver pues mi pantalla ok ahí está el powerpoint a ver si ahí está el cuco de la ilusión está entonces usar radios grandes no produce por el modo de presentación por el modo de presentación Marco sí ahí está este ejemplo importante porque muestra que lo importante es el variograma que está como ecuación metida dentro del programa no es un elipsoide que busca sino que es la ecuación del variograma porque el elipsoide es una invención humana el variograma no hay una invención humana se calcula con las leyes del depósito es decir usa la geología el elipsoide no es una figura arbitraria geométrica y no está ahí está todo en el variograma y si tuvieron el exógeno y el móvil no produce ninguna mejora y eso lo demostré en una mina conocida en que le dije voy a hacer los sin famoso el ipsoide y yo lo voy a hacer lo voy a hacer sin y ustedes con y lo comparamos y los resultados fueron mejores veamos ahora los aciertos dado que todo lo anterior era un poco negativo los aciertos históricos son estas dos minas como lo decía antes que son el soldado y esta mina que se llama Algarrobo el soldado esta es una foto reciente de cómo están las leyes saliendo del open pit ya la zona roja es de alta ley lo verde es de ley intermedia y lo azul de ley baja y aquí tengo en la mina ya de todo conocida no sé si la reconoció algún fierrero por aquí de Algarrobo sé que estos sondajes están hechos en la superficie casi y estos están hechos en el fondo del pit porque son los collares entonces esta mina se va a abrir de nuevo entonces ¿por qué les digo que son importantes? porque estas dos minas fueron las primeras minas en Chile que aplicaron los métodos geostadísticos y fueron evaluadas por el método del crillado ¿ya? y a nivel mundial recién y en el año 69 después de un seminario de geostadística se llamó seminario latinoamericano de geostadística que aquí entre los aquí presentes vi que había alguien que asistió como alumno a ese seminario y que fue don Bruno Ben estaba presente allí en ese seminario que dio don André Yurnel entonces en ese año que fue el seminario estas dos minas aplicaron el método cuando en ninguna cuando decimos somos los primeros en Latinoamérica tenemos que decir que somos los primeros no solo en Latinoamérica sino que en Latinoamérica más Angloamérica no sé cómo se llama en la parte de arriba ¿ya? recién en el año 74 de acuerdo a lo que yo sé se aparecieron los primeros depósitos en Canadá y en Estados Unidos aplicando estos métodos aquí otro gran avance nuestro de los chilenos y que se aplicó en las minas de Coelco con gran éxito y voy a referirme a las minas de Coelco porque arreglé los datos para no poner mucha información confidencial entonces siempre el tema de la categorización de los recursos en el medio indicado e inferido ha sido un tema polémico en la minería porque de hecho si voy a una mina explotada por Black Caving por ejemplo Antina y me voy a una mina explotada por Black Caving el teniente el mismo dueño y veo cómo categorizan las leyes los bloques las categorizan de forma diferente a pesar que son el mismo método de explotación minas similares relativamente similares pero la categorización es diferente entonces empecé a estudiar y cuando estaba estudiando vi que había alguien que había estudiado problemas mal propuestos entonces por definición un problema mal propuesto una definición bien grosera es un problema que en algún momento tengo que hacer una decisión arbitraria es un problema mal propuesto entonces ¿cómo se resuelve esos problemas? bien entonces resulta que ahí ¿cómo corto entre medidos e indicado? entonces ahí viene alguien y da una orden y se corta así ¿ya? en todas las minas así no hay un estudio nada además si hay un estudio va a justificar algo que no es aconsejable entonces el recurso medido según lo definió mi amigo gran amigo que ya no está con nosotros Harry Parker ¿ya? se basa en el valor del error relativo entonces si yo tengo una zona grande por ejemplo y tiene un error del 15% con una confianza al 90% y la producción es trimestral eso está medido y el indicado es el recurso que tiene un 15% de error como máximo con una probabilidad de 90% son las estimaciones de una producción anual el problema es que cuando Harry hizo esto lo aplicó en una solamina veruana y nunca más lo aplicó nadie más porque para hacer eso había que ser una herramienta que se llamaba la simulación condicional y esa herramienta para que nos entretengamos un poco la voy a mostrar a continuación pero creo que va a funcionar sin pasar por el la cuestión de las pantallas ¿ya? entonces a mí se me ocurrió cambiar el tema y no usar las simulaciones ¿ya? y usar la definición clásica y fue la definición clásica y este problema tiene solución ¿ya? encontrar el error de la producción trimestral entonces le pedí a Coelco que me diera sus cosas y más o menos les voy a mostrar lo que es lo que había antes ¿ya? lo que había antes es que por ejemplo se criaba una zona por ejemplo aquí hay una planta se determinaba esa zona que era la zona a explotar ¿ya? y esto está interpolado con todos los datos que están aquí que son poco ¿ya? lo uso con poco y acá se hace una simulación es decir se trata de reproducir esto tal como si fuera en la realidad es decir tiene la misma media la misma varianza esto tiene una varianza inferior porque estos datos están alizados pero esto tiene la misma varianza que la realidad ¿ya? tiene el mismo histograma que la realidad tiene todo igual que la realidad o sea es como el cuento del gato que tenía pata de gato oreja de gato todo y no era gato era una gata ¿cierto? ¿ya? entonces esto tiene todas las características de la realidad pero no es la realidad entonces pero podría ser así ¿ya? entonces una vez que uno hace cien de estas tiene cien leyes para este este cuerpo ¿ya? y esas cien leyes las promedias y esas son las leyes de allí y sale igual al criado lo que sale diferente son los errores porque tengo cien errores y con esos cien errores yo puedo calcular entre qué valores está esta ley ¿ya? con una confianza del noventa por ciento uso noventa de los cien entonces ahí hago con la simulación condicional pero solo había sido hecho en una estamina peruana donde Harry era asesor entonces era difícil entonces para que mis alumnos no se olviden estas cosas siempre cuando le paso a este de la simulación le digo cita esta es simulation is better than reality la hizo Richard Hamming o sea la simulación que está acá es mejor que la realidad permite responder problemas que la realidad alisada estimada no puede responder y esta que que es muy buena que la hizo un filósofo francés dice yo soy un mentiroso ahí está el mentiroso que dice siempre la verdad ¿ya? siempre estoy diciendo la verdad porque si a ese mentiroso le calculo la ley media coincide con la ley media de los sondajes que están acá le calculo la varianza coincide con la varianza le veo el histograma coincide con el histograma todo coincide salvo que tiene una variabilidad diferente a esto y tiene una variabilidad que es igual a la variabilidad de los datos entonces por ejemplo ese dato en amarillo también lo conserva siempre va a estar en amarillo nunca va a cambiar siempre en la simulación condicional igual ese dato que está allá está en violeta y siempre va a quedar en violeta por eso se llama simulación condicional porque en una mina reproduce la zona de leyes altas y la zona de leyes bajas entonces este método prácticamente nadie lo usaba lo que usaba la definición de nuestro amigo y yo lo apliqué a Codelco gracias a que me dio un trabajo arduo de implementar ese cálculo entonces por ejemplo tomé MMH no digo qué año es el 2000 y tanto ¿ya? y aquí está lo que iba a salir ese plan minero que lo de la derecha a lo mejor Cederino aquí está el plan minero ¿ya? entonces yo tomé esto ¿ya? y calculé de acuerdo a la fórmula que todos la abandonaban porque era muy difícil ¿ya? y con un software encontré esta tablita que dice por ejemplo supongamos que sea el año 2021 ¿ya? dice que en enero van a sacar esas toneladas es el plan minero y el error de toneladas va a ser del 12% de ese número la ley va a ser de 1,6% y el error de la ley 12% y yo logré también porque no es fácil calcular el error del cobre fino es decir tonelaje por ley no es fácil calcular en estadística la ley de un producto ¿ya? y logré calcularla ya esta sí que es aproximada y el error de fin y resulta que en esta mina sucedió que ninguna llega al 15% porque la definición que dio Harry Parker dice que tiene que dar 15% en una producción trimestral ¿ya? y aquí tenemos en el trimestre no está hecho por trimestre bueno está hecho por año por mes digo ¿ya? pero es probable que baje pero superando el 15% al año está aprobado porque dio el 7% y también exige que al año tiene que ser también inferior al 15% el error anual ¿ya? que es el error de todo eso porque eso es todo la la el plan minero de ese año ¿ya? entonces aquí otro problema llegaron todos la división entera a reclamarme por este gráfico yo le dije pero bueno el cálculo es el variograma yo no he metido mano en nada ¿ya? es el variograma los histogramas todo todo es un estudio basado en la información que ustedes me dieron nada ha sido manipulado por mí ¿ya? y pasan los años y la historia me dio la razón no sé si ustedes se han enterado de los problemas ¿ya? en esta mina yo en realidad me duele tener que técnicamente pasar por estos problemas porque yo le tengo aprecio a MMH cuando se llamaba la manzamina llegó LT el ET le llamábamos al geólogo que estaba a cargo que yo creo que el descubrió ¿ya? a cargo de las perforaciones en la manzamina y me trajo una hoja de babel donde tenía las leyes del primer sondaje de manzamina y en alguna zona había pinchado leyes de 2% entonces fui el primero en revisar numéricamente datos de esta mina para que veamos que hay minas que no son iguales aquí tenemos Chukicamata aquí si nosotros fijamos las leyes son más bajas que la manzamina pero los errores son siempre inferiores en este caso son inferiores al 5% mensual de mayo a diciembre y aquí me acuerdo una cosa que me dijo Piergita también cuando yo trabajo en minería y tengo un error menor que el 5% no le doy explicaciones a nadie puede venir a reclamarme por el 5% error el gerente de la mina el gerente de la planta el dueño de la mina el dueño de la corporación minera y yo no le doy ninguna explicación porque estos errores son buenos entonces Chukikamata terminó muy bien su categorización de los recursos ya en esta entonces esta categorización es mucho mejor que la categorización geométrica que usaba anteriormente y aquí tiene un error anual del 2% que es muy bueno ya entonces el error de los finos también nunca llega pero sin embargo dado que nadie ha podido hacer esto calcular el error de los finos nadie se ha atrevido y yo me he atrevido y lo he publicado en congresos para que cualquier persona pueda rebatir ya y nadie lo ha rebatido al contrario lo han aplaudido ya no hay una regla cuánto debería ser el error de los finos bueno conclusión de todo esto el método geostatístico consiste en definir un estimador lineal óptimo óptimo porque minimiza el error en términos geométricos consiste en bajar la perpendicular de un punto M que es un valor desconocido a un plano o sea el valor desconocido es este punto M ya y el error óptimo es D ahí está cualquier otro peso que le dé a mis datos porque también usan pesos lineales por ejemplo me da el punto L y L según el teorema de Pitágoras da mayor distancia al punto M desconocido luego si yo enchulo mi método ya lo único que voy a conseguir es alejarme del óptimo el óptimo está ahí y yo me alejo yo he visto este mismo problema en el óptimo económico hay gente que toma un valor un poquitito mayor de la ley de corte y cosas empiezan a hacer sensibilidades y lo único que hace es alejarse del óptimo entonces siempre teníamos discusiones filosóficas respecto a todos los temas que he planteado pero el maestro decía lo siguiente hay que creer en el teorema de Pitágoras decía George Matelon quien falleció el año 2000 y todo esto se basa en el espacio Hilbert resulta que David Hilbert creó una matemática en que todo se resume a esto la geostadística se resume a el variograma que es calcular distancias ¿ya? y el criado que es bajar la perpendicular de un punto a un plano tanto así que cuanto Einstein ¿ya? conoció la teoría de Hilbert que él había inventado estos espacios en que todo lo llevaba a problemas geométricos y dijo ahora me doy cuenta que lo único que he hecho en toda mi vida es geometría recomendación cada vez que le propongan un nuevo estimador póngalo en duda porque el criado es el estimador lineal de máxima verosimilitud está demostrado por los matemáticos los estadísticos definen los estimadores de máxima verosimilitud que son los estimadores que tienen la mínima varianza son incelgados y tienen la máxima probabilidad de ser igual al valor desconocido entonces ¿para qué? entonces si uno cree en el teorema de Pitágoras en el fondo no trata de buscar enchulamiento ¿ya? entonces esto para lo práctico le hace más fácil construir un programa y calcular el criado un bloque o zona porque no hay que usar pasadas ¿ya? las pasadas tienen tres alternativas que son la pasada uno la pasada dos la pasada uno genera automáticamente yo aprieto un botón y me dan las reservas medidas después aprieto un botón y me dan la indicada y aprieto un botón y me dan la infería y ahora en algunos software dice mi software lo hace con un solo botón no con tres ¿ya? entonces esas pasadas son todos tres arbitrariedades los optantes ya el optante ¿qué tiene que ver el optante con la geología? otra arbitrariedad máximo de compósitos por sondaje o sea yo limito los compósitos de un sondaje por ejemplo en Andina los compósitos tienen 15 metros de diamantina o sea esos 15 metros ¿ya? ahí no sé si está 200 dólares el metro ¿ya? y yo decido el ser humano el ser humano decide yo no lo voy a usar porque voy a poner un máximo de compósitos a este sondaje o sea uno se ha gastado millones y millones de dólares ¿ya? por reconocer y hay datos que el ser humano decide excluirlo del cálculo bueno con un programa todo pasa por decisiones arbitrarias recuerde que en estas condiciones el crillado pierde sus propiedades principales el crillado no es crillado ya el punto que estaba ahí bajo la vertical no tiene las propiedades que tiene el punto que está bajo la perpendicular en particular no se puede rebloquear y aquí tengo una mina en que la estimaron así ¿ya? y creen ellos que lo hacen mejor usaron toda esta zona de bloque chico y aquí bloque grande y ahora van a rebloquear y lo van a tirar a una propuesta para que los que ganan la propuesta hagan la estimación pero con bloque grande ¿ya? entonces es una locura hacer esas cosas porque piensan que van a tener una estimación más precisa y no es cierto al contrario entonces hay un libro que yo les recomiendo todo esto ¿ya? que lo lean que se llama estimar y elegir desgraciadamente si lo compran lo acabo de veras lo compran en Amazon vale 114 dólares que el libro póstumo del maestro que aquí está no se tomaba foto entonces yo tuve que dibujarlo ¿ya? uno en hobby entonces él me propuso que que le tradujera le traduje cinco libros ¿ya? este es uno de ellos ¿ya? entonces le dije con una condición que se entregue en forma gratuita entonces este entonces si usted lee este en inglés la única diferencia entre este en quien este me cita ¿ya? unos trabajos que yo he hecho y en este por modestia ya que yo fui el traductor no aparezco ¿ya? entonces sería bueno porque está toda la filosofía de todas estas cosas y cómo hay que hacer las cosas bien para no tener que hacerlas mal desafíos dado que el título lo hacía desafío yo creo que hay que desarrollar software de la evaluación de recursos mineros en Chile ¿ya? resulta que yo trabajé en BHP y ahí estaba la empresa Maptech que tenía el software Vulcan entonces nosotros teníamos una duda respecto al software y recurríamos a Australia en esos tiempos un fax y el fax llegaba en la noche después respondía él por fax llegaba aquí al día siguiente pero era de noche acá entonces tres días por tener una duda entonces yo creo que una de las grandes ventajas es hacer estos software que no es difícil de hacer ¿ya? en Chile ¿ya? yo creo que las investigaciones hay que hacerlas para los que por eso puse un chancador aquí para los que tiran roca al chancador no para los que les gusta demostrar ecuaciones yo lo he asentido congresos en que llenan la pizarra de o sea la pizarra digamos el el telón de ecuaciones entonces yo les dije al comienzo espero haber cumplido que no iba a hablar de ninguna ecuación la definición de reserva y su consumo debe ser sustentable en el tiempo y se debe capacitar a los profesionales en buenas y prácticas de estimación de recursos y reservas y en este sentido veo interesante que la comisión minera que existe que prepara los cupés debería sacar un nuevo porque existe un texto de buenas prácticas pero ya está obsoleto porque ha sido sobrepasado por todas estas cosas que yo les he mostrado en esta cosa que son temas que salieron hace dos o tres años y si no es mucho pedir disponer de buenos modelos geológicos y yo creo que tengo la experiencia estoy viendo que tengo 145 informes donde me refiero al modelo geológico que yo he dado por bueno y después lo he utilizado esa era mi presentación muchas gracias por su atención y gracias de todas maneras al Instituto de Ingenieros de Minas y si alguien quiere alguna vez discutir conmigo le dejo aquí mi mail porque antes yo tenía una página web donde me llegaban millones de consultas de minas pobres ¿ya? de un gallo le tengo que vender este mineral de nada y me decía ¿cuánto tengo que meter en la bolsa para llevar una muestra al laboratorio? entonces yo le pedía más características y le respondía ¿ya? y así mucha gente chica ¿ya? pero me la hackearon la la repuse me la hackearon tres veces entonces ahora pero ahora creo que tengo un amigo que me dice que hay más protecciones contra el hackeo de las páginas voy a volver sobre ese tema en unos meses más si sigue la pandemia ¿ya? muchas gracias gracias Marco excelente presentación muy instructiva y de alto nivel hay bueno tenemos una una consulta del colega Rolando Geria que manifiesta grande maestro Marco excelente presentación la consulta es ¿cuál es tu sugerencia para usar crígue en relaves de oro? muchas gracias bueno yo le puedo decir lo que hice en en el relave de Yamana en la minera florida hay un relave ¿ya? que es de oro y supongo que no es lo mismo si es de oro o si es de cobre pero este era de oro entonces hay en los relaves hay dos unidades hay una unidad que se llama muro y otra unidad que se llama cubeta ¿ya? entonces esas unidades tienen hay que reconocer el relave como si fuera una mina entonces es una malla de reconocimiento en esta mina se usa una malla de 25 por 25 regular ¿ya? y son muy baratos los sondajes en todo caso ¿ya? y lo hizo un colega de ingeniero de Minos los sondajes ¿ya? y esos sondajes su tratamiento es muy simple desde el punto de vista geostalístico porque las leyes son muy muy continuas ¿ya? y después se definen bloques y esos bloques se estiman pero definiendo dos unidades la unidad hay que separarla y aquí sí que tengo propiedad para hacer fronteras duras porque la unidad muro es totalmente conocida porque el muro es cuando se construyó el muro ¿ya? entonces se tomó la topografía del muro entonces yo conozco lo que es muro mientras que en minería el geólogo no conoce dónde está la frontera por ejemplo entre la zona oxidada de la zona sulfurada porque tiene un sondaje que está a 150 metros del otro entonces tiene un error de más o menos 150 metros entonces es muy fácil los variogramas quedan muy bonitos y salen muy bonitas leyes y después a la hora de explotar ese ese tranque relaje dan buenos resultados y si es de cobre yo creo que sería mejor que de oro porque el oro es muy errático pero en un en un relaje ya deja de ser errático ok bueno Juan Carlos Castillo agradece tu presentación José Roca plantea una pregunta para para ti cree cree que en el negocio minero en la evaluación de recursos debería avanzar en la automatización o de esta forma se incurriría en más errores gracias bueno hasta el momento le voy a dar dos datos dos minas grandes en este momento están llamando a propuesta porque no saben qué es lo que pasa con sus minas ya que los planes no se cumplen los planes mineros no se cumplen entonces están llamando especialistas en este tipo de cosas y por qué justamente la automatización ha llevado a estos problemas ya y no sólo eso el el desapego por hacer bien los muestreos dentro de las minas y dentro de las plantas que lo he visto en todas estas minas entonces lo que yo le hablaba del enchulamiento yo he ido a todas estas minas sin excepción todas están utilizando la frontera dura y todos tienen por por el que lo inventó lo hizo con su qué ya es para que levantar las leyes ya entonces todas las minas tienen las leyes levantadas ya entonces ese es el problema de la automatización y ahora me acuerdo de mi maestro que siempre me decía porque hay una herramienta fundamental en la geostadística que es el variograma entonces el maestro del cual yo fui su amigo personal no sólo él sino que también de su familia no porque sea un chupameya sino por otras razones que un día se los puedo contar porque ya es más del anecdotario entonces fui su amigo personal de hecho un día me llamó y fuimos de candidato él como presidente y yo como su secretario para él de presidente de la asociación internacional de geostadística y ganamos la elección porque tuvimos al frente a otro candidato y ganamos la elección así que estuve con él mucho tiempo y puedo decir que yo fui su secretario mucho tiempo por lo menos tres años que duró esa asociación fui su secretario entonces no me quiero olvidar lo que me dijo un día él porque yo soy muy dado a hacer programa automático pero yo hago programa didáctico cuando dije didáctica y dialéctica es con didáctica de enseñar y dialéctica de razonar correctamente entonces el maestro me dijo Marco a ver estaba pensando en francés pero lo voy a decir en castellano nada cambia la variografía hecha a la mano hecha a mano estudiar esta herramienta fundamental de la geostadística a mano nada cambia hecha a mano la variografía hecha a mano y yo ahora de lo que ha pasado lo que usted preguntaba la automatización le digo la siguiente y creo que todos los geólogos porque yo trabajo curiosamente más con geólogos que con ingenieros de minas nada cambia el modelo geológico hecho a mano nada lo cambia y yo les voy a agregar otra más porque este último tiempo me han pasado muchas las cosas que me pasó cuando me ayudó severino recién hace poco pero cosas quizás hasta peores me han pasado nada cambia la clase presencial muchas gracias no se echen más si hay dos dos consultas más marco y yo tengo una personal también colega Darwin Aventaño consulta de los algoritmos machine learning tanto supervisados como no supervisados la consulta es cuáles se relacionan más a la estimación de reservas a la estimación de reservas lo comento por la compañía de oro gold sport discovery score que están en el avance de las técnicas yo lo que sé de esto es porque me tocó en una ocasión ser el chairman de una de una sesión en un congreso mundial de geostadística en que hay un señor que presentaba este asunto ¿ya? y hablaba de cuando si me pregunta cuáles de los algoritmos hablaba de las redes neuronales ¿ya? entonces yo como además de ser minero conozco la matemática le dije oye pero esto es inferior al al criado ¿ya? me dijo es imposible igualar el estimador de varianza uniformemente mínima o un estimador de máxima verosimilitud ¿ya? o sea a minería puede alguien hablar de que va a aplicar estas redes neuronales a la estimación de recursos y reservas pero no va a mejorar lo que ya tiene mejor si todo se ha hecho sin enchulamiento por supuesto ¿ya? que tiene mejor ¿ya? esa sería mi respuesta más o menos ¿ya? es que hay que verlo con mucho cuidado porque por definición no puede dar mejor por definición machine learning y todas esas cuestiones no puede dar mejor si voy a una a una reunión de estadísticos y le digo yo voy a arreglar el método que hace la máxima de los similitud y le voy a vender estos adornos me sacan a batar para afuera ¿ya? ok hay una consulta también del colega José Gajardo dice ¿cuál es la recomendación para estimar las leyes de un modelo de bloque para votaderos de baja ley? he visto que se toman varios supuestos para hacer un modelo si mira en este asunto de los planes mineros no sé si era el 57 de Chukicamata Codelco me pidió pégate una volada para los botaderos ¿ya? y resulta que yo pedí sondajes en los botaderos ¿ya? con doble intubación y toda la cosa pasó el tiempo y me entregaron los sondajes hicieron sondajes y yo pensé que eso era era una porquería porque yo había visto el botadero no sé si era el 57 que tenía en Chucky Severino se va a acordar y estaba lleno porquería tuvo neumáticos de cosas ¿ya? pero curiosamente las leyes estuvieron y si quiere me escribe en por interno dado que aquí está proyectándose y le puedo enseñar lo que yo hice hasta con errores le calculé el botadero que tenía Chucky dentro de sus planes mineros porque lo tenían los planes mineros decía ¿cómo si queremos informar a la bolsa no informa a la bolsa pero si quiere informar esto quisiéramos informarlo y también categorizarlo de acuerdo a este criterio ¿ya? y bueno se puede hacer y bueno no todos los botaderos son iguales pero uno podría ensayar ¿ya? pero hay que hacer sondajes de aire reverso con doble intubación yo tengo una pregunta Marcos me voy a permitir hacértela como planificador minero quiero consultarte ¿cómo afectan las malas prácticas en la evaluación de recursos y reservas en la planificación minera? ¿qué puedes decir al respecto? resulta ya lo dije recién en esa mina que mostré lo voy a volver atrás ahí ahí está esta mina que está aquí se usó con todas estas cosas que no que lo único que producen son sesgos todas producen sesgos entonces si uno la mira ¿ya? quedó eso pues bien imagínate si acá abajo en esa parte donde está el cursor yo aplico pensemos para que sea más entendible por toda la gente el método de los conos este bloque se saca si el cono que lo contiene sale ¿ya? entonces aquí supongamos que lo paga lo de arriba aquí no no va a estar ese entonces el pit final no es igual ¿de acuerdo? yo te puedo asegurar que hay dos minas de Codelco cuyo pit final está errado por estos enchulamientos ¿ya? y además por un modelo geológico que no es geológico ¿ya? usaron cortes como los que están aquí atrás entonces el pit final no es igual porque imagínate imagínate en este histograma no hay ley de 05 ¿ya? entonces tú tú aplicas una ley de corte 05 y no hay ley entonces que enviar a plantas del orden de 05 pero en realidad la naturaleza está llena el modelo está malo ese es el problema entonces sucedió te voy a decir sucedió hasta en Chucky y justo era 05 la ley que usaron entonces pasó este problema cuando yo llegué a esta mina que es Los Pelambres yo ya sabía lo que había pasado en Chucky entonces yo había hecho esto ¿ya? entonces le dije esta cuestión esto es subterráneo ¿no? pero cuando yo llegué a Chucky que lo habían planteado dije háganme el histograma de los bloques y quedó justo con el 05 ahí entonces el 05 en la mina Chucky que es una mina muy alargada de norte a sur ¿ya? va por el lado este ¿ya? en una línea que tiene cuatro kilómetros y medio y ese 05 donde desaparecieron las leyes de 05 se fueron ¿ya? para adentro ¿cierto? aquí se ve se fueron para adentro hizo que desapareciera mucho fino la división informó al Ministerio de Hacienda donde informó primero el Valco Central y después el Ministerio de Hacienda de que iban a bajar el cobre fino de la división porque esto hace bajar el cobre fino ¿eh? este enchulamiento hace bajar el cobre fino ¿qué pasó? se tuvieron que ir todos todo el área de geología se tuvo que ir de la empresa ¿ya? y todo esto se debió y yo llegué y dije ¿qué hicieron? hice el histograma ya sabía ya hice el histograma me reía para mí adentro y le dije hermanos no tengan miedo el fino está y estaba después se hizo un modelo como la gente sin utilizar este este isolei de 4 millones y medio pues de 4 kilómetros y medio ¿ya? y comprobamos que el fino estaba no se había perdido se había perdido en un modelo el modelo decía que no había fino pero el fino estaba en la mina ¿ya? el ser humano que en su afán de buscar ciertas soluciones a veces las soluciones son bonos ¿ah? que andan buscando un bono ¿ya? hace estos arreglos ¿ya? y estos arreglos solo producen problemas después a menos que la mina sea muy buena estos problemas no se notan esa era mi respuesta amigo Cederino ya gracias y bueno el colegio Jorge Clune a propósito de lo mismo dice las malas prácticas en muestreo ¿cuál es el me imagino dice es el más recurrente me imagino la mala práctica más recurrente la mala práctica más recurrente es el muestreo de pozo de tronadura el muestreo de pozo de tronadura se hace con un cilindro vacío que la otra vez yo le llamé el chuto y nadie dijo nada no había ningún chuki camatino parece ¿ya? entonces este tubo vacío se introduce en el volcán ese que se forma ocho veces y eso se mete en una bolsa resulta que yo en el congreso mundial de muestreo realizado en la ciudad de bordeo en francia presenté justamente que eso debía ser rechazado porque es una herramienta que sesga la muestra ¿ya? es decir da una ley inferior a la ley real entonces ¿y qué minas la usan en Chile? eso es público la usó Chuquicamata la usa escondida la usa los bronce la usa Saldívar la usa bueno si sigo en minas grandes todas las usan pero curiosamente ¿por qué yo he dicho eso de esas minas que he nombrado? son minas que son de sulfuro en las minas de sulfuro no se nota tanto ese efecto de que la ley de los finos es mayor que la ley de los gruesos pero vayan a una mina como el colega Clunes lo pregunta de ahí cerquita por ejemplo a Manto Verde y vean cómo mostrían los pozos de tronadura en Manto Verde que no lo nombré Manto Verde usa una herramienta muy sofisticada para que en la muestra la proporción de finos es a grueso esté igual como está en el volcán total ¿ya? entonces las minas de oro las minas de óxido ¿ya? no pueden usar el tubo el chuto ¿ya? entonces eso es lo más grande que he visto y todos lo saben ha venido otros el dios de los jefes de muestreo y todo es un Francis Pitar que él llega y hace un informe muy duro diciendo esto hay que sacarlo pero no lo sacan ¿ya? ¿por qué no lo sacan? porque yo digo como digo que debería haber más fino en la muestra y sale sale menos entonces sale una ley inferior a la real entonces al final del día todos dicen ah es fantástico teníamos por esta zona 1.0 y salió 1.2 felices todo el mundo y le dan un bono al equipo ¿ya? pero es hacerse trampa en el solitario ¿ya? la ley real era 1.2 el tubo dio el 1.0 ok Marco para terminar ya concluir tu excelente exposición una consulta de mi parte ¿cuál sería la recomendación final de tu presentación? bueno yo creo que después de acuerdo a las preguntas y todos los resumos las tres de que el análisis variográfico tiene que ser a mano hay un programa que lo he visto que es falso y se lo he dicho al mismo doctor que es falso su programa ¿ya? que hace automáticamente los variogramas y te da el modelo de forma automática entonces eso hay que hacerlo a mano y a mi juicio también yo le creo mucho al profesor Héctor Flores y yo creo que también el modelo geológico tiene que ser hecho a mano que nada cambia un modelo geológico hecho a mano porque yo conozco como yo soy matemático me he metido interiormente y además tengo otra ventaja hay un software que usa en todos los geólogos que se llama LeapFrog ¿ya? y el LeapFrog cuando estuve en SRK me dijeron oye como tú le haces las matemáticas ve qué es lo que hay adentro de este software porque nosotros somos el representante del software ¿ya? entonces vi la matemática que hay dentro y me di cuenta de que ese software usa una distancia a un contacto ¿ya? y además de usar la distancia a un contacto usa las leyes por supuesto para construir el modelo pero usa la geostadística pero una geostadística en la cual no pregunta cuál es el variograma tiene adentro un modelo asignado cuando yo corrí el programa en que estaban esos dos huevos ¿ya? anisótropo adentro estaba el variograma esos dos huevos ¿ya? mientras que este cualquier cuerpo o un cuerpo redondo va a usar el mismo el mismo cosa adentro que una caja negra una caja negra que hemos llegado a la conclusión que no se puede auditar entonces cuando yo reclamo por ello oye pero si todo tiene que ser reproducible tiene que haber una auditoría del software ¿ya? me dicen no es que hay que auditar al geólogo ok Marco con esto damos por concluida la presentación nuevamente agradecer tu disposición y claridad en explicar los conceptos y bueno por parte del instituto dejamos invitados a todos los colegas para el próximo juez el último juez minero del año así que desde ya se les extiende la invitación nuevamente gracias Marco por tu buena presentación hay una infinidad de saludos y agradecimientos que están llegando a través del chat así que en resumen todos indican que ha sido una excelente exposición y una buena presentación y gracias por ello gracias a ti y gracias al instituto ok gracias 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 Gracias.